Y bueno, les comentaba acerca de estos temas que tienen que ver con la transparencia de los recursos aquí en nuestra entidad oaxaqueña. Tenemos en el estudio al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, Abraham Isaac Soriano Reyes. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Celestino. Agradeciéndote la invitación y saludando a todo tu auditorio. Pues, primeramente, este tema que concierne a la ciudadanía oaxaqueña y que, bueno, se ha hecho el llamado a través del Congreso local y que, bueno, también se ha difundido a través de los medios de comunicación, está el tema de los 350 mil euros que se tienen destinados para un proyecto aquí en Oaxaca y que, bueno, hasta el momento principalmente los diputados han hecho este exhorto para que el Instituto, bueno, transparente en qué se está ejecutando este recurso que, si mal no tengo bien entendido, es un recurso que proviene precisamente de la Unión Europea para un proyecto en específico de Oaxaca. Así es, Celestino. Bueno, primero me gustaría comentarte brevemente en qué consiste este proyecto que estás comentando. El proyecto se denomina Laboratorio de Cohesión Social II, México-Uniión Europea, y nace precisamente de un convenio de subvención firmado entre el Estado mexicano y la Unión Europea. Entonces, el laboratorio se establece en el Estado de Oaxaca, no solamente para una institución. En el Estado de Oaxaca son tres instituciones las que están financiadas por este proyecto. Efectivamente, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una de ellas. La otra es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y la otra es la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, anteriormente conocida como IMO. Exacto. Nosotros tres, como instituto, participamos en este Laboratorio de Cohesión Social, bajo la coordinación también del Poder Ejecutivo, y siempre con la supervisión y la vigilancia de la Unión Europea, y también de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, conocida por sus siglas como Amexid, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el panorama a grandes rasgos. En el caso del instituto que me honro presidir, se encarga el proyecto de implementar políticas públicas de transparencia, acceso a la información pública, datos personales en su protección, también rendición de cuentas, combate a la corrupción, entre otras materias, en 20 municipios de nuestro estado de Oaxaca. Ese es el cometido para el proyecto en cuanto al instituto de transparencia. ¿Qué avances tiene este proyecto, específicamente en la materia que les concierne al instituto? Bueno, los avances ahorita han sido muy productivos, tomando en cuenta que en fechas recientes llevamos a cabo la firma de convenios con las autoridades concernientes al Istmo de Tehuantepec. Si me permites, para no errar, leeré las autoridades, los municipios en el Istmo tenemos a Chagüites, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisitlán, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Shadani, Santa María Jalapa del Marqués y San Pedro Tapana Tepec. Con estas autoridades municipales ya se han firmado convenios en donde ya estamos estableciendo las bases, los mecanismos y demás cuestiones para llevar a cabo todas estas capacitaciones de los funcionarios municipales para que sus municipios sean más transparentes, para que no haya ninguna opacidad y, por supuesto, para que puedan haber rendiciones de cuentas oportunas para la ciudadanía. Hablando ahora ya en materia de este exhorto y esta denuncia pública que hizo la diputada María de Jesús Melgar en el Congreso local, precisamente señalaba que el Instituto no ha transparentado estos recursos y, bueno, ¿por qué considera o acaso no se le ha dado información? ¿Cómo está aquí el tema con la diputada Marichuy? ¿Por qué ella fue la que denunció públicamente en tribuna en el Congreso del Estado? Así es. Bueno, en primer término desconozco por qué la diputada Marichuy hizo ese pronunciamiento. Lo que yo te puedo asegurar es que tenemos la firme convicción de transparentar todos los recursos que nosotros recibimos y que ejercemos y realmente es un compromiso porque somos el organismo de transparencia en Oaxaca. Ahora, nosotros como instituto contamos con un portal, como todos los institutos o dependencias en el Estado de Oaxaca deberían de tener porque es una obligación de ley. Es una obligación por parte de la Ley General de Transparencia y la Ley Estatal de Transparencia que todos los que ejerzamos recursos públicos los transparentemos en un portal institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en un módulo conocido como CIPOT. Entonces, nosotros hemos siempre llevado a cabo esta transparencia en cuanto a nuestros recursos. Uno de ellos es la cuestión del laboratorio de ecuación social, que es el recurso de la Unión Europea. No son 350 mil euros los que vamos ejerciendo, o más bien lo que nos han ministrado hasta el día de hoy, son 300 mil euros, no son 350 mil. De esos 300 mil euros hemos ejercido físicamente o efectivamente 206 mil euros hasta la fecha. Todas estas cantidades que yo te estoy comentando, Celestino, las puedes encontrar en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay una liga correspondiente que ahorita, si me permites, te la voy a proporcionar. Ahí viene toda la información de presupuesto de este proyecto de laboratorio de ecuación social. Vienen inclusive cheques, vienen cuentas bancarias, vienen contratos de todo el personal operativo que ha trabajado en este gran proyecto, vienen las pólizas de cheques, y bueno, de hecho, en otros medios de comunicación ya han podido corroborar esta información, esta liga, en el portal de nuestro instituto, y nosotros no tenemos absolutamente nada que no se transparente, ni mucho menos nos conducimos con opacidad. Han tenido contacto con esta diputada, María Jesús, por ese tema, precisamente para que no se difunda este tipo de información que, bueno, sí se está transparentando, se está colocando en el portal de internet, pero bueno, hay una desinformación también por parte de la legisladora, entonces. Sí, definitivamente tienes razón. No hemos tenido contacto directo con ella, porque no se llevó a cabo una formalización como tal, sin embargo, el Instituto de Transparencia, a través del pleno del mismo, emitió un comunicado el día de ayer, que firmamos los tres comisionados que integramos el pleno, mis compañeros, el comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa, y Juan Gómez Pérez, y un servidor, nos dimos a la tarea de hacer un comunicado aclarando la situación, dirigimos ese comunicado a la opinión pública y al Congreso en general, y ahí es donde se especifica punto por punto lo que te he estado comentando, y se lo dirigimos, evidentemente, también al Congreso, en donde nos ponemos a su disposición para cuando ellos quieran que comparezcamos con mucho gusto lo vamos a hacer y vamos a explicar las cosas que ellos desconozcan, o vamos a enseñarles cuestiones que ellos tal vez tengan inquietudes, con mucho gusto lo hacemos, por la vía institucional o por cualquier otra vía, nosotros estamos en la mejor disposición de llevar a cabo este punto. Ok, bueno, comisionado, muchísimas gracias por atender este llamado, estaremos al pendiente, por supuesto, de que ese recurso se siga aplicando en donde tiene que ser, y bueno, más viniendo de un instituto que tiene que ver precisamente con la transparencia de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Celestino y a tu auditorio.